Desde la arena, tu pureza encierra toda la verdad del misterio azul En el fino brillo de los rayos del sol Me sumerjo en el inmenso mar, en la paz de tu santuario Desterrada y entregada a la grandeza de tu azul Donde todo es paz, donde no existen palabras